La biblioteca ofrece información sobre los servicios y recursos de apoyo al aprendizaje y la investigación que proporciona a la comunidad universitaria en sus diferentes centros y en la página web. Cualquier noticia o novedad de especial interés aparecerá colgada en la sección de destacados y noticias de la misma y en las redes sociales. Para nosotros es muy importante conocer vuestra opinión, saber si los recursos que os ofrecemos responden a vuestras necesidades y expectativas con el objetivo de, si es posible, mejorarlos. Podéis plantear vuestras sugerencias, solicitudes, quejas, reclamaciones y, por qué no, felicitaciones en persona en los diferentes centros. Podéis enviarnos un correo electrónico a nuestra cuenta personal o al buzón de cualquiera de las bibliotecas. También podéis enviar un mensaje en las redes sociales o utilizar el buzón de quejas y sugerencias de la Universidad de Cantabria. También nos resulta muy útil conocer vuestros comentarios en la encuesta de servicios que cada dos años os pedimos que cumplimentéis. La comunicación fluida con nuestras usuarias y usuarios por cualquiera de estas vías, de manera formal o informal, con identificación o de forma anónima, nos va a permitir realizar cambios, revisar tareas y procedimientos para adecuar cada vez más nuestro trabajo a vuestras demandas, en beneficio de todas y de todos. Estamos a vuestra disposición. Dadlo. Dadlo.